... Miruña y su ciudadanía necesita y pide urgentemente un cambio de régimen. Y en EH Bildu afrontamos este reto con responsabilidad y compromiso. La alternativa de cambio hay que empezarla a construirla desde hoy mismo, sin esperar más. Y para nosotros y nosotras esta alternativa se llama alternativa ciudadana. Nuestro modelo de ciudad se basa en participación de la ciudadanía y los agentes sociales, en definitiva de los verdaderos protagonistas de Iruña, sus habitantes. Iruña es una ciudad muy activa, una ciudad muy rica en movimientos vecinales y populares. Y no puede haber una alternativa real sin la participación de unos y otros. Esas son las tres características principales de la alternativa ciudadana. La participación, la diversidad y el trabajo en común. La alternativa para Iruña ha de ser participativa e inclusiva o no será alternativa. Asimismo, esta alternativa ciudadana para Iruña está basada en un contenido real que se articula en torno a tres ejes para el cambio. La justicia social, la normalización política y el respeto a la diversidad cultural y a la euskera. Constatar que la ciudadanía de Iruña está sufriendo dramáticas condiciones sociales. Desempleo, desahucios, disminución e incluso negación de ayudas sociales básicas, como la renta básica. No es solo la opinión de E.H. Bildu. Es algo que está en vista de todos y todas. Y por eso el pilar de nuestro proyecto debe ser y es la justicia social, la igualdad de oportunidades y la solidaridad. La normalización política y la convivencia es otra de las demandas sentidas y exigidas por la ciudadanía. Iruña vive tiempos para la paz. La normalización y la convivencia es uno de los grandes retos para la sociedad. La base para la convivencia es el reconocimiento y el respeto de todos los derechos para todas las personas. Una convivencia que asume sin bagajes la memoria, reparación y justicia. El camino para la paz es el diálogo entre los y las que pensamos diferente, pero nos reconocemos mutuamente como iguales. Y este es uno de los importantes retos pendientes que tiene nuestra sociedad. Y por último, la tercera columna de la Alternativa Ciudadana es el euskera y el respeto a la diversidad lingüística y cultural. Una cultura que, siendo una aportación de toda la ciudadanía, construye, colaborando entre todos y todas, una ciudad libre con capacidad de opinar y debatir. El respeto cultural empieza por el respeto a la cultura autóctona y el respeto a la euskera como mayor exponente. El Ayuntamiento de Iruña debe reconocer e impulsar a la euskera como idioma oficial y bien cultural. La euskera ha de ser un valor incluyente, un instrumento de comunicación vivo, un elemento de unión. Iruña necesita una normativa impulsada por el propio Ayuntamiento y los colectivos euskalchales que vele por este derecho de la ciudadanía y lo impulse de una manera decidida. Justicia social, normalización y respeto a la diversidad lingüística y cultural, tres ejes para el cambio que recoge la Alternativa Ciudadana. Tres elementos para debatir, construir y sumar. Como hemos dicho al comienzo, en Iruña hay vientos de cambio. Es el momento desde ya mismo de abrir las ventanas de par en par para que entre este viento fresco del cambio. Es el momento de hablarlo y construirlo entre las vecinas y vecinos de Iruña. Esa fecha ha llegado y ha sido la ciudadanía, los y las iruindarras quienes la han puesto en el calendario. EH Bildu ya está trabajando para construir la Alternativa de Cambio para Iruña desde ya y tenemos que construirla entre diferentes, entre todos y todas las iruindarras progresistas. Este es nuestro compromiso y esa Alternativa de Cambio se llama Alternativa Ciudadana. director de Cambio WHOUS demandas national no o ata